Te explico, Teresa, una réplica es una pregunta. Tienes que debatir, tienes que dar la cara, no tiembles de miedo. Mira, era más elocuente la silla vacía, porque al menos la silla vacía nos dejaba la duda de si tenías miedo de dar la cara, de dar una explicación. Por cierto, te recuerdo que en las colonias te siguen esperando las personas para que des la cara, y por esas promesas incumplidas. La contrarréplica, pues ¿qué hago? Decirle a Teresa Jiménez que ella presume de que liberó la deuda, y yo les quiero recordar que comprometió los recursos del municipio por 30 años, y además generó una deuda de 10 años para pagar las luminarias. Eso son verdades a medias que nos viene a decir, pero lo bueno es que allá ya nadie le cree.